Ok, llegamos a la piedra, aquí la tenemos, MVP Storm, ya tengo la llave Lo que me hace falta es un poco de SP Y estamos a unos cuantos Double Steffing para que muera Ok, uno más y listo Si nos damos cuenta, nos dio experiencia Nos dio inclusive su move, toda también la experiencia y los drops que está dando Con la recompensa de haber matado al MVP Señores que tal, muy buenas las tengan El día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventure Raw Este día vamos a hablar sobre una nueva actualización Que es el sistema de instancias MVP por niveles Actualmente tenemos el primer nivel que es el más básico Pero primero te voy a explicar que diablos es esto del sistema de instancias MVP Nosotros o muchas de las personas están hartas a veces De que no hay MVPs en ese momento o que está demasiado competido Porque hay muchas guilds que los cazan Sin embargo ya en Adventure Raw pusieron un sistema para poder ir por los MVPs Obviamente tiene sus limitaciones Pero puedes conseguir el equipo e inclusive sus cartas Así es, ahorita te explico De que diablos estamos hablando Hay dos formas de conseguirlo Con Gold PC Red Guards O con las recompensas por votar Lo que tenemos aquí arriba Vamos a hablar sobre las Gold PC Rewards Que están aquí en los Gold Points Vamos a darle que sí Y hasta abajo vas a encontrar una Bronze Key Esta llave de bronce nos menciona que es válido para abrir los MVPs de Edgar Garp Vamos a leer más desde la wikia de Adventure Estaremos traduciendo todo Y nos dice del sistema de instancias MVP Nos la describen como un sistema de instancias Que permite a los jugadores acceder al contenido Que generalmente está limitado a una serie de restricciones Ya sea tiempo, equipo o incluso disponibilidad Lo que les comentaba hace rato Si quieres limar, bueno y no está el MVP Pues no te preocupes que puedes abrir una instancia En cada mapa, ya sea el mismo o uno anterior a la ubicación del MVP Habrá un NPC llamado MVP Stone Que te permitirá crear una instancia Así es, una piedra como estas Que te permite abrir la instancia Las instancias son clones de los mapas En los que normalmente aparece el MVP Si un MVP tiene una aparición fija Aparecerá ahí Aquí abajo nos dice Cada instancia tiene casi la misma mecánica Debes eliminar una cantidad específica de enemigos en el mapa Para poder invocar al MVP en el mapa Para acceder a la instancia es necesario cumplir con los requisitos Y contar con una clave para ingresar Dicha clave puede ser adquirida a través de la GC Que es lo que les comentaba hace rato Que realmente no es una clave Es una llave Las limitaciones Hay 13 instancias por cuenta Independientemente de si eres tú quien la crea O solo entra El tiempo de reutilización es de 7 días Esta es una de las limitaciones que comentamos No puedes abrirlas Todo el tiempo que quieras Ni repetir el MVP la misma cantidad de veces Tienes únicamente 3 Cada 7 días Tiene un límite de tiempo De una hora para completarla No puedes tardarte más O se cierra y te cuenta como una instancia abierta Como mínimo para ingresar O crear la instancia Se requiere de una party O de un grupo Con uno o más jugadores De entre el nivel 84 al 99 Las misiones de mapa Son necesarias para aquellos MVP Que se encuentren en un área Que requiere una misión Es decir Que requiere la misión Por ejemplo Si quieres ir por el incarnation samurai Requieres la quest de amatsu dungeon Vale No puedes entrar así porque sí En la parte del último punto Dice que como se mencionó anteriormente Solo el MVP tiene recompensas Todo el move que convoque No tiene experiencias Ni drops No tienen ningún tipo de botín Los MVPs Hace rato ya los mencioné Pero ahorita aquí ya nos los ponen Junto con la ubicación de la piedra Hasta con el link Para poder pegarlo en la búsqueda del juego Nos dice que se dividen en 4 niveles Que se anunciarán a medida que se implementen Sin embargo Un MVP puede estar en un nivel Y luego subir O bajar sin previo aviso Por ejemplo El doppeldenger Nos puede decir que O podemos encontrar ahorita aquí en el último nivel Pero para la próxima Puede subir al segundo Porque a lo mejor da buenos drops Porque a lo mejor da buena experiencia Que se yo Depende de los MVPs Aquí tenemos al MVP De nivel bronze Tenemos el nombre Los requisitos de creación Y la ubicación Drácula Creo que son todos lo mismo Nos dice que necesita tener el líder de grupo Solo para la creación de la instancia De ahí tenemos una llave de instancia Es lo que necesitamos Que ahorita es lo que vimos en el En el gold coins Esta que tenemos aquí Necesitamos un jugador Al menos en el grupo Y un intento de instancia Disponible No sé si Si mueres Ya no puedes regresar Ahí sí No sabría decirte Ahorita vamos a intentar alguna Abajo Nos dice Que Está el doppeldenger Esta es la ubicación El pato Bueno es el rake Que aquí está la ubicación Esa en alguna parte del barco Supongo Tenemos el edga Aquí también tenemos La ubicación El señor de la serpiente malvada Nunca había visto Sus nombres en español Me gustan más en inglés Evil snake lord Si se escucha más Imponente Tenemos el garm Aquí tenemos la ubicación La golden tf bug Esta va a estar bastante cazada Está muy buena la carta La maya Más o menitos Mistress También está muy buena la carta Moonlight flower El osiris El ork hero La feroni El stormy knight Y el tau wunka Este también La carta está buenísima Del tau wunka Vale Entonces Cómo obtenemos Las llaves Pues aquí con las Gold coins Que simplemente es por jugar Por cada hora Te da un puntito Y aquí cuesta Vamos a ver La instancia La llave cuesta 30 Vale Uy Está algo cara Pero creo que vale la pena Y también por la recompensa Por votar Checamos los puntos Y aquí vale 70 70 puntos La llave de bronce Vamos a abrir una Nada más por pura curiosidad A ver qué tal Nos va No sé cuál Pueda abrir Para que Pueda probar A lo mejor El edga Que es un poquitito Más sencillo Según yo Muy bien Muy bien Voy a comprarla Y Vámonos A la ubicación Ok Llegamos a la piedra Aquí la tenemos MBP Stone Ya tengo la llave Aquí está Y vamos a abrirla Según yo Ya cumplo con todos Los requisitos Igual estoy en una Una pari Dice crear una copia Entrar a la instancia No sé cuál de las dos sea Vamos a ver Si puedo entrar a la instancia Si nada más La instancia no existe Yo supongo que Es por si mueres Puedes regresar A ver Vamos a crear una copia Lo siento Pero solo el líder De la pari Ok A ver Voy a hacerla Ok Ya Por fin pude Vamos A Entrar ahora sí Al MBP Stone Y vamos a crear Una copia Listo Dice ya Destruir la instancia Ya que la creé Ahora sí Vamos a entrar Cómo no No sé qué es lo que Tengamos que hacer Exactamente por aquí Pero yo ya voy a correr Porque ya me están siguiendo Me agarró un desprevenido Perfecto Vamos a intentar matar Nos dice que Esta instancia Será destruida En 30 minutos No quedó una hora Dice Mata 50 moves Para que se Ah ok Para que salga el MBP Llevo 4 Aquí abajito Me dice cuánto es lo que Lo que llevo 6 Obviamente no me voy a tardar Media hora Para matar 50 monstruos Pero yo creo que voy a adelantar Esta parte Para que no sea tan Tan larga Ok aquí encontré Muchas gracias General Estoy a 40 Estoy a 48 Estoy a 2 Ok Y tiene que salir En este momento Dice ya ha aparecido En este lugar Y hay que encontrarlo Supongo A ver Dónde puede estar Ok Lo buscaré Con Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok Ya Si se dieron cuenta Ningún Monstruo Me dio Droops Únicamente Me va a dar Lo que convoque El Edga Y el mismo Edga Vamos a intentar Matarlo A ver Qué tal Nos va Este es uno De los MPs Más fáciles Así que no Debería de ser Muy complicado Para mí Matarlo Ya llevamos La mitad Lo que me hace falta Es un poco de SP Y estamos A unos cuantos Double Steffin Para que Muera Ok Uno más Y listo Si nos damos cuenta Nos dio Experiencia Nos dio Inclusive Su move Toda También La experiencia Y los drops Que está dando Con La recompensa De haber matado El MVP Un honey Un elunium Aquí está el honey El elunium Y la recompensa Es el corazón De flama Que tenemos Aquí Bastante bien Nuestra llave Si se dieron cuenta También se consume Y pues Ya no hay nada Que hacer aquí Técnicamente Matamos al MVP La move Al parecer También desaparece Ya no hay Absolutamente Nada que hacer A ver Vamos hacia Un punto En el En el mapa De los warps Para la salida A ver si puede salir O se tiene que desloguear La verdad No tengo idea Ok bueno No hay un punto de warp Para salir Voy a desloguear A ver que es lo que sucede Y me regresó Justamente a la ciudad En donde me encontraba Guardando Voy a destruir la instancia Y listo Si se dan cuenta Está bastante sencillo No está tan complicado Este sistema De instancias MVP Nada más Es cosa De acostumbrarse De ir en party Si quieres O si puedes Matarlo solo Pues ve solito La golden thief book Está bastante buena Va a ser una de las Que van a ser más cazadas El detalle está En las llaves Esperemos que en un futuro Implementen Un poco más fácil Entre comillas De adquirir Estas llaves Pues bueno señores Espero que les haya gustado Este video No te olvides de suscribirte De darle un like A este video Y de darle una oportunidad A Adventure Raw Que está trayendo Actualizaciones Bastante Bastante Interesantes Nuevas Yo no las había visto En ningún otro Servidor Nos vemos hasta Un siguiente video Chau Chau